Lo mío es pura pasión, por escritura te son Con postura de pomo, una base y la rompo No sudan ni pronto, se cansan si se lanzan Lo bordo, ante amenaza sordo, pero gordo Sueno a estas alturas, me da igual si trae dosificador o no Me la suda, pregúntala al ciego Hasta las seis bebemos, desde las seis bebemos ¿Dónde estás tú a las seis? Durmiendo, nosotros escribiendo Luego quieren ser buenos, dar bolos, hacer vuelos Ya será pa' menos si estoy solo Un día no veo a mi grupo, mi novia, el colchón en el suelo Me tuerce la vértebra, fobia social Yo lo siento por no verte más, suerte y paz, gloria, querrás Esa tarde con el Pablo, sin un duro pa' na' No se olvidan, trabajando pa' poder grabar Y pagando gasolina, chava No empezamos ayer, que te crees, tú Yo sé lo que me hago, aunque no pago mi comida Amiga, no pidas que te hablemos de amor Muchos se empeñan en tomárselo por odio y dolor Arriba, el cielo grita vida Y nubes lloran hoy ¿A dónde voy ahora sin iniciativas? Abajo, donde el puto frío cala ¿Dónde vas, tío? Para novedad mío, nada ¿Quién soy?